Gracias por ver el video. Bueno, pues venga, pues vamos nosotros. Otra vez estamos aquí. Ya son tres los viernes que nos hemos concentrado frente a las puertas del Ayuntamiento para pedirle al concejal de Obras, César Ríaz, que venga al barrio a explicar el proyecto que tiene pensado para mejorar las calles Antonio Cabezón y Francisco Ginés. Llevamos haciendo esta petición cerca de un mes, tanto con escrito como con visitas diarias al despacho del concejal. El resultado, ya lo veis, seguimos declamando lo que queremos normal. Que un concejal, miembro del equipo del gobierno del Ayuntamiento, que ha sido elegido por la mayoría de los votos en las pasadas elecciones municipales de Santander, se acerque a los vecinos vecinas y cuente su visión del barrio. Las visitas al despacho son inmensamente interesantes. Nunca sabes lo que te va a pasar. Desde que te levante la voz la secretaria del concejal para explicar que está muy ocupado y que ahora no está y no se le espera, hasta que en un ejercicio de escapismo aparezca el concejal cuando menos te lo esperas allí donde no estaba. En uno de esos encuentros fortuitos, César Díaz insinuó que todo esto estaba orquestado por tres vecinas, que lo manipulaban todo y que irá al barrio cuando pueda o quiera, no cuando digamos nosotros. Y llegando a decir, que podíamos decir con tranquilidad, megáfono en mano, que no se va a tirar ninguna casa. Os invitamos a mirar el plan general para que nos expliquéis qué significan dos cruces encima de dos casas del barrio. Y en una de ellas hay hasta un parquecito. La verdad es que no somos ingenieros, pero dibujitos hemos hecho todos. Y todas. También nos extraña las declaraciones de algunos medios escritos, donde dicen las plataformas y asociaciones de vecinos que están politizadas. Por supuesto que sí, todo es política. La subida del pan, de la electricidad, las decisiones sobre cómo ordenan una ciudad, etc. Lo que no somos es partidistas. Somos personas, tenemos opinión. Si no, seríamos máquinas. Nombres de vecinos que tienen opinión sobre el dato que está... Que están recibiendo las personas que ponen en su tiempo para ir a recibir malas contestaciones de la secretaria y de la concejala de varios o la indiferencia de César Díaz. ¿Qué hay que hacer para que no señalen a estas vecinas? Taparse la cara. ¿Cómo hacerlo entender que cuando eres representante, recoges la opinión de los vecinos y lo trasladas donde tengas que hacerlo? Han sido 15 días de entrega diaria de la petición de siempre. Y cada día han venido vecinos, vecinas distintos. Dos vecinos o vecinas por día. ¿Hacemos la cuenta? Son cuestiones muy básicas, pero así andamos. Explicando lo obvio. Y depitiendo para que no se olvide que queremos que el señor César Díaz venga al barrio a explicar a los vecinos, vecinas, el proyecto que tiene pensado para estas calles. Y que no hace falta que traiga el plano del proyecto, que con el Plan General de Ordenación Urbana nos vale. Asociación de Vecinos Antonio de Cabezón y Francisco Giner. Gracias.